Creelo, Ramiro, que Yadera Aguilera siempre ha estado interesado en que la democracia esté en esa alcaldía del municipio del Realejo. Primeramente fuimos a buscar a esa gran mujer que se llama Dominga Salmerón, fuimos una vez, otra vez, ella la pensó, la pensó y por último tomó el reto. Tomó el reto con mucha responsabilidad y cuando ella decidió ser candidata a alcaldesa por el municipio del Realejo en la casilla 15, se decidió a los ciudadanos por la libertad, me pidió a mí que la acompañara en este caminar que va a terminar con un triunfo el 5 de noviembre y creo que para mí es un orgullo, te lo digo con toda sinceridad, para mí es un orgullo ser fórmula de la Dominga Salmerón porque yo sé que es una gran mujer. ¿Quién es Yadera Aguilera? A los oyentes que no los conocen. Sí, Yadera Aguilera es un abogado y notario público desde hace 16 años trabajando en el sector público. Primeramente con el gobierno de Enrique Bolaños fui gerente de NACAL a nivel departamental, fui gerente de NACAL en Chichigalpa, fui delegado departamental de gobernación, soy litigante, soy litigante en la actualidad y pues a lo largo de mi historial he participado en muchas federaciones de diferentes disciplinas deportivas en mi municipio. He apoyado varios equipos que han jugado en lo interno y fuera del municipio y también he estado muy relacionado con las iglesias católicas y con las iglesias evangélicas, apoyándolo en temas jurídicos, en celebraciones de casamientos, temas de partida de nacimiento, personas que han perdido la libertad por algún problema, ayudándoles siempre como una labor social que realiza Yadera Aguilera para beneficio de nuestro municipio. Los habitantes del realejo están bien necesitados de un cambio total porque las autoridades anteriores los han engañado prácticamente. La necesidad más que todo del pueblo del realejo es la fuente de trabajo, en primer lugar. En segundo lugar, el empoderamiento de la mujer, que es muy importante. Muchas mujeres solteras no tienen quienes cuiden a sus hijos. Entonces nosotros le estamos brindando un apoyo a estas mujeres, el CDI, pero ya con un empoderamiento más fuerte, como por ejemplo personas más capacitadas que estén ahí al frente de esos niños para que ellas puedan ir a trabajar. También ayudarles a las personas que trabajan en el sector de La Concha, ayudarles para que cuando haya la veda ellos puedan tener otras alternativas de trabajo. También queremos ayudarle a las personas que sacan la leña, a las personas que no tienen un medio para sobrevivir, ver de qué manera le podemos dar manos de obra, porque aquí las manos de obra vienen de otro lado, no vienen del pueblo. Bueno, Dominga Salmerón ha sido calificada por sus posibles electores como una mujer de un alto espíritu humanista. Pero para los que no la conocen, ¿quién es Dominga Salmerón? Dominga Salmerón es una persona humanitaria. Porque de su negocio, ¿verdad?, ha venido haciendo un trabajo social. En primer lugar, también como católica, ha hecho su trabajo, ¿verdad?, ayudando a la gente de una manera casa a casa, ¿verdad? También la Dominga ha estado ahí toda la vida, en su casa, ayudándole a través de la farmacia, ¿verdad?, ayudándoles con medicamentos. ¿Qué profesión tiene? Soy químico farmacéutico. Entonces, desde ahí, desde mi farmacia, ¿verdad?, yo le ayudaba a la gente. ¿100% del realejo? 100% nacida y criada. Voy a cumplir 50 años y 50 años de estar en este pueblito, ¿verdad?, que lo amo mucho. Y que eso me ha empujado para que yo tome la decisión de ser candidata a alcalde. Y confío en Dios de que las personas que nos están dando ese apoyo nos van a apoyar este 5 de noviembre, ¿verdad?, en las elecciones municipales en la casilla 15. Gracias.